Saludos solidarios y revolucionarios Baja la banderita de este lado porque está tapando la cámara ya Mira, Aristóbulo, aquí tenemos a un chileno Antonio Galvez de Chile ¿Cómo está ese pueblo, chavista? Traigo un saludo de Chile No somos el mejor ejemplo Pero estoy emocionado al verlo a ustedes aquí Nosotros tenemos a nuestro compañero Mártir Sábado de Allende Que fue deslocado por el fascismo Y nosotros teníamos un grito ahí que es el pueblo unido Pero aprendimos que no basta con el pueblo unido Entonces hoy día ustedes me reafirman que el grito debe ser ¡El pueblo armado jamás será aplastado! ¡Fuerza compañeras y compañeros! ¡De adelante con la revolución! ¡A profundizarla! ¡A defenderla! ¡Porque ustedes son la patria! ¡Somos América! ¡Y somos la patria grande! Así como Bolívar Ayer nos mostró el camino Para liberarnos del imperio español ¡Ustedes hoy día con la educación, con la sabiduridia del compañero Chávez y del compañero Obrero Maduro Nos están mostrando el camino a liberarnos del imperio Yankee! ¡Gracias pueblo! ¡Gracias compañeros y compañeras por su lucha! ¡Saludos solidarios! ¡Revolucionarios! ¡Saludos solidarios! ¡Solidarios! ¡Y también se vino para acá Una vocera importante De allá del Perú La compatriota Iris ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Y revolucionarios! ¡Compatriotas! El día de hoy Se ha puesto la semilla De la unidad del proletariado internacional La clase obrera No tenemos nada que perder El capitalismo que tiemble Nunca como antes Como decía Carlos Marx Proletarios del mundo unidos Solo la unidad La unidad latinoamericana De los trabajadores Y las trabajadoras Nos harán libres Y tendremos una patria Soberana y digna Si tocan a Venezuela Compatriotas Nos tocan a todos Y a todas ¡Gracias compañera! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! Aquí también tenemos A un compatriota De Brasil ¡Háblanos de Lula! ¡Buenas tardes! ¡Pobre de Venezuela! ¡Es con mucha emoción Que estoy acá Con mis compañeros De Brasil Y de otras regiones Del mundo Para traer a ustedes Un nuestro apoyo Un apoyo incondicional Al pueblo venezolano A clase trabajadora Al gobierno Constitucional De Nicolás Maduro A Asamblea Nacional Constituinte Ustedes Son una referencia En toda clase Trabaladora En todo mundo Para librar Los pueblos Del dominio De imperialismo De capital financiero Y de exploración Que está destruyendo La humanidad Por tanto La luta De ustedes Es fundamental Para sus hijos Para sus hijas Mas también Para mis hijos Y para toda La humanidad De todo este mundo En Brasil Após diversos golpes De la derecha De Trump Instalaron La extrema derecha Que está destruyendo La Amazónia Los derechos sociales Y los Brasil Mas sabemos Que voltaremos Al Brasil Para derrotar Bolsonaro Inspirado La revolución Bolivariana Portanto Toda Força Toda Firmeza Toda Solidariedade Resistam Porque Da luta De ustedes Dependem O futuro Da humanidade Um grande Abrazo Salve Venezuela Viva Classe Trabalhadora Viva Venezuela Viva Chávez Viva Maduro Lula Libre Lula 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 Libre Lula Libre Lula Libre Lula Libre Lula Libre Un grande abrazo Solidario Revolucionario Viva Venezuela Viva De evolución Bolivariana Socialista De Nicolás Maduro De esta vez De Bolivar Grande abrazo De Brasil Gracias Indio Gracias compañero Gracias Lula Aguanta Los pueblos Se levantan La consigna La solidaridad Latinoamericana Y caribeña Ira También De allá El pueblo Allí las consignas Revolucionarias En defensa De la independencia La soberanía Y la paz De Venezuela En voz De un pueblo Que se resiste Que desde allá El pueblo De los Estados Unidos Que también se muestra Solidario Con la revolución Bolivariana Ha enviado A una de sus delegadas Nuestra vocera Gabriela Kirchner Gabriela Kirchner Gracias Gracias I bring solidarity From the United States Traigo solidaridad Para ustedes Desde los Estados Unidos The imperialist United States And Donald Trump Do not speak For the working class In the United States El imperialismo Y Donald Trump No hablan Por los trabajadores De Estados Unidos The U.S. Empire Lied to us El imperio estadounidense Nos ha mentido We're here To see Venezuela For ourselves And we see happy Healthy Good people here Vinimos a ver Venezuela Por nosotros mismos Y solo vemos gente feliz Que está saludable Y que está luchando We fully support you And we fully support Maduro Nosotros apoyamos Completamente su lucha Y completamente Al presidente Maduro We will bring back The truth To the United States Nos vamos a llevar La verdad A los Estados Unidos No more Trump No más 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 Trump Gracias, gracias, gracias De Estados Unidos, la compatriota Gracias, Gabriela Killer, trabajadora de Estados Unidos, joven Que vino hasta aquí también a decir no more Trump, para que sepan Fue a firmar aquí en la Plaza Bolívar contra Trump, para que sepan Que hay mucho pueblo en Estados Unidos que se opone al genocidio de Donald Trump Y que apoya a nuestro querido compatriota bolivariano trabajador presidente Nicolás Maduro Moro Puerto Rico Bueno compatriota, aquí tenemos también un delegado Que dentro de poco tendremos que decir Puerto Rico Libre, de Puerto Rico Saludos a ese pueblo bolivariano Pero primero que nada, yo veo aquí milicia Yo veo al pueblo combativo Yo veo aquí unas mujeres luchadoras Y esas mujeres luchadoras Porque sin mujeres no hay revolución Compañeros, levanten la mano a esas mujeres Recientemente en Puerto Rico Nosotros sacamos al gobernador corrupto Quienes fueron las primeras que se manifestaron Fueron las mujeres Luego de las mujeres llegaron los estudiantes Luego de los estudiantes llegamos los sindicatos Luego los ambientalistas Y esa gente la que se solidiza con el pueblo de Venezuela en su lucha Allá somos una colonia del imperio Y cuando Trump se levanta loco nos insulta Pero el pueblo está despertando Porque Latinoamérica va a ser libre cuando Puerto Rico también sea libre compañero Ahora mismo ustedes tienen una guerra Contra el imperio norteamericano Nosotros los puertorriqueños que queremos en la independencia Vamos a seguir luchando Hoy nos mostramos solidarios con su lucha Que es nuestra lucha Y vamos a derrotar al Trump A ese loco psiquiátrico que está en la Casa Blanca Y lo vamos a sacar Y ustedes van a resistir Y vamos a vencer Y vamos a estar en contra de ese bloqueo Ese bloqueo que como hemos estado en contra del bloqueo de Cuba Vamos a estar en contra del bloqueo de Venezuela Y compañero no le cojo más tiempo Aquí está la bandera de Puerto Rico Pero yo no quiero que esta bandera regrese a Puerto Rico Me gustaría darle una a cada uno de ustedes Pero se la quiero dar a una mujer de pueblo Compañero A esa mujer de la camisa de la gorra negra A una mujer trabajadora De esa bandera de Puerto Rico Y cálguela con orgullo en las marchas A la de la gorra negra Hay una ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución de los pueblos! ¡Viva! Vaya levantemos la bandera de Puerto Rico ¡Con fuerza! Aquí está el apoyo de la revolución bolivariana Para la Puerto Rico libre Que pronto Porque los pueblos se levantan Y la revolución bolivariana Se solidariza también Con los pueblos que luchan por la transformación Por la independencia y por la libertad Y mira ¿Usted sabe de dónde se vino ella? Dirigente sindical De Nueva York De Nueva York De los Estados Unidos ¡Esta trabajadora! ¿Qué quiere decir de Nueva York? Dale, dale Erlinda Hernández Trabajadora latina En los Estados Unidos de Norteamérica Que también se vino a Caracas A decir No more Trump Que también está aquí diciendo Si Nicolás Maduro Si pueblo venezolano libre Si pueblo venezolano digno ¡Adelante compañera! Un saludo solidario Por supuesto Que estamos aquí Apoyando la revolución No desde ahora Desde hace muchos años Desde que estaba el comandante Chávez Hemos venido Reiterativamente A decirles Que apoyamos la revolución bolivariana Pero quería hacer énfasis En una sola cosa Ahorita habló una compañera Rubia ojos verdes De Estados Unidos Hoy yo Con esta cara de India Les estoy diciendo Que represento A los Estados Unidos Porque yo quiero decirles Que Estados Unidos Es un pueblo de inmigrantes Empezando Por el fascista Imperialista Y Genocida Donald Trump Hay una clase De inmigrantes De todos nuestros países Americanos Allá Que somos la esperanza Porque conocemos Las realidades De nuestros pueblos Y como la conocemos La vamos a defender En cualquier espacio Hasta como decía el Che Conozco la bestia Porque he vivido En sus entrañas Y desde las entrañas De allá Estamos diciendo Seguiremos luchando Hasta el último momento Mostrando soluciones Y diciéndoles a todos También que la realidad La otra realidad De Estados Unidos Es que los inmigrantes Son perseguidos Los trabajadores No tienen ningún derecho Ya quisiéramos tener El más mínimo derecho Que han alcanzado Los sindicatos Aquí en este país Nuestra solidaridad Y hasta la victoria Por siempre ¡Venceremos! Muchas gracias compañera Grinder Hernández Una Y de los trabajadores Allá Allá tenemos Nuestro colectivo Allá también Haciendo el trabajo Informativo Y esta consigna Nomás Trump No es una consigna Que nació Solo aquí en Venezuela Es una consigna Que recorre el mundo Y recorre también Allá En los propios Estados Unidos Por el pueblo Estadounidense Y de Y de Vamos a entender Este que viene aquí Vamos entonces Compatriota Joao Batista Joao Batista De Brasil Bien compañeros Y compañeras Viva Chávez Viva Viva Nicolás Maduro Viva Parabéns PSUV Y junto aquí Con el pueblo patriótico Con la alianza Cívico-militar Y con el pueblo Está defendiendo La revolución La Venezuela Está entendiendo Están entendiendo No Brasil Existe un dictado popular Quem semea vento Cole tempestade Bolsonaro está semeando vento E vai colher tempestade de povo En la calle Bolsonaro va a poner tempestade En la calle Bolsonaro Oito meses De gobierno Ya tenemos Más de 14 millones De desempleados Ya tenemos Más de 18 millones De subemplego Tenemos más de 18 millones De subempleados Las empresas Petrolíferas Están sendo entregues A las transnacionales Las empresas Petrolíferas Están Suspeditadas A las transnacionales Todo Que la clase Trabajadora Conquistó Con direitos Laborales Está perdiendo Todo La clase Trabajadora Está perdiendo Todos sus derechos En Brasil A servicio De quien A servicio De quien Del imperialismo Americano De Trump Del imperialismo Norteamericano De Trump Trump no Por eso Que nosotros Estamos acá Para prestar Solidariedad A Venezuela Por eso Es que estamos acá Para darle Solidariedad A Venezuela Más también Para mirar Para nos orientar Pero también Para mirar Y orientarnos En cómo conquistar El pueblo En cómo protesta El pueblo Para que el pueblo Venga para las calles Para que el pueblo Vaya a las calles Para hacer La revolución En Brasil Para hacer La revolución En Brasil Porque acá A gente Sente En la pele Porque acá Sentimos a la gente En la piel En la carne En la calle Que povo Es revolución En la revolución Y que revolución Es pueblo Y revolución Es pueblo Y Nicolás Maduro Está con comando Y Nicolás Maduro Está al mando Revolucionario Revolucionario Junto con el pueblo Junto con el pueblo Para avanzar Para avanzar La revolución bolivariana La revolución bolivariana Para el socialismo Para el socialismo Prenderon Lula En Brasil Apresaron a Lula En Brasil Si Lula Estivesse solto Él Iría Ganar Las elecciones Si Lula Estuviera libre Ganara Las elecciones Estaba en primer lugar En las encuestas Estaba en primer lugar En las encuestas Por eso Lutemos Por eso Tenemos que luchar También por Lula Libre Por Lula Libre Lula Libre Lula Libre Chávez vive Chávez vive Chávez vive Muchas gracias compañero Joe Batista De Brasil Bueno compatriotas Estos son delegados Como ustedes saben Que vinieron a nuestra patria Deliberaron durante tres días Han trabajado arduamente Han preparado Un plan de lucha De solidaridad Con la revolución Bolivariana Por ello Y hoy Caminaron con nosotros A los chicos Completo Caminaron Y aquí tenemos Toda la avenida México Y la avenida Universidad ¿Le toca ahora? Del Reino Unido De Inglaterra Está aquí con nosotros El compañero sindicalista Luke Daniel Que también viene a decir No more Trump Luke Greetings From England And from the Caribbean From the Western Age Saludos desde Inglaterra Y desde el partido I'm very proud to be here Standing before you On this historic day With the Venezuelan people Estoy muy orgulloso De poder estar acá Enfrente de todas Y todos ustedes La gente de Venezuela When we march in London Against the Imperius We say A people united Will never be defeated A people united Will never be defeated A people united Will never be defeated Ortega Ortega Hay muchos revolucionarios De Latinoamerica Lula Como Sandino Como Fidel Como Chavez Como Lula Oh you said Chavez To me I said Chavez again And Maduro 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 Go home Go home Thank you Muchas gracias Muchas gracias Compañero Luke De Inglaterra Que también llegó hasta aquí A apoyar y a caminar Junto al pueblo venezolano Y a respaldar A nuestro querido Compatriota bolivariano Trabajador presidente Y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros Para continuar Viene un compañero De Haití Compañero De nuestra hermana República De Haití Reynold Shannon Je saludo Le pep Voyant De Venezuela Yo saludo El pueblo valiente De Venezuela Saludos Solidarios Y revolucionarios Saludos Solidarios Au nom du peuple haïtien Au nom de la gauche haïtienne Au nom de la classe polétaire haïtienne Je vous dis Que la position du gouvernement haïtien De ne pas reconnaître Le gouvernement révolutionnaire Le gouvernement constitutionnel Du président Maduro Ce n'est pas la position du peuple haïtien Yo les digo en el nombre del pueblo haïtieno En el nombre de la classe obrera haïtienne En el nombre de la izquierda haïtienne Que la posición del gobierno haïtienne Que no apoya al presidente Maduro No es la posición del pueblo haïtienne No es la posición del pueblo haïtienne No es la posición de la clase obrera haïtienne No es el nombre Sin condicionnel De la revolución bolivarienne Es un apoyo sin condición A la clase obrera Al pueblo obrero La clase trabajadora venezolana Unido a mazlare haïtienne 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 En el nombre de la clase obrera haitiana, en el nombre del pueblo haitiano, nosotros denunciamos con toda nuestra fuerza la agresión criminal y el embargo del presidente y del gobierno americano contra el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, la clase obrera venezolana, no tiene otro camino que la lucha contra el imperialismo. Ustedes pueden contar con nuestra solidaridad. Gracias. Ustedes pueden contar con nuestra solidaridad. Gracias. Gracias compañero haitiano, delegado sindical también presente en este congreso. Bueno, compatriota, ayer oímos seguramente todos la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro allá en el Congreso Internacional de los Trabajadores. Y este compatriota delegado, trabajador, obrero, escritor también, le entregó un libro a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy lo tenemos aquí otra vez, a nuestro compatriota, y le vamos a dar la palabra para que igual que ayer, nos dé la opinión sobre la solidaridad de los pueblos del mundo con la revolución bolivariana. Hola, soy Dan Kovolik de los Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hermanos y hermanas. Provengo de un país que Che Guevara una vez llamó las entrañas de la bestia. Pero les aseguro que habemos mucho dentro de los Estados Unidos que estamos trabajando para detener a esa bestia antes de que ataque y asesine de nuevo. Por ejemplo, cuando recientemente la representación legítima diplomática de Venezuela fue expulsada de Washington, members of the U.S. Solidarity Activists found out that Guaido's forces wanted to take the embassy over. Compañeros de los colectivos de solidaridad con Venezuela nos enteramos de que las fuerzas de Guaido querían tomar la embajada de Venezuela. Entonces, estos activistas solidarios con Venezuela llegaron primero y pernoctaron y mantuvieron la embajada resguardada por semanas resistiendo. Y cuatro de esos activistas fueron detenidos y están bajo juicio en este momento. Porque nosotros entendemos que la lucha de Venezuela es en realidad la lucha de los pueblos del mundo. El pueblo venezolano, la revolución venezolana es acerca de amor y creación. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos aparenta ser ahora sobre odio y destrucción. Pero hay muchos de nosotros en los Estados Unidos que prometemos que estaremos y continuaremos con ustedes para detener esa destrucción. Quisiera recordar unas palabras del Che Guevara una vez más. He dicho que el verdadero revolucionario está motivado por el sentimiento del amor. Y ustedes son verdaderos revolucionarios. Y nos amamos Y nos prometemos Que continuaremos en la lucha Del lado de ustedes Del lado del amor Del lado de la humanidad Y del lado de la vida ¡Viva Venezuela! ¡Ajá, compatriota! El pueblo solidario Y nosotros le decimos A nuestros compatriotas Que también reciben El apoyo solidario De la revolución bolivariana A la lucha de estos pueblos De estos compatriotas Que vienen a dar solidaridad Y también allá son reprimidos Hablan de derechos humanos Y violan los derechos humanos ¡No tiene moral! El gobierno yanqui Para hablar de Venezuela Para darnos ejemplo De defensa de los derechos humanos Aquí tenemos A un presidente De La Paz Y se llama ¡Nicolás! De La Paz Y se llama ¡Nicolás! Llegó un compa aquí de Trinidad De Trinidad y Tobago El compañero Ossi Warwich ¡Compañeros y compañeras! ¡Buenas tardes! ¡Revolucionarios! ¡Saludos! ¡Leales siempre! Yo solo quiero decir muchas gracias para su revolución, muchas gracias por su amor, muchas gracias por su espíritu, muchas gracias para su resistencia, muchas gracias para Bolívar, y Chávez, y Moduro, muchas gracias por todo, revolucionarios de Venezuela. ¡Viva siempre espíritu de Bolívar! ¡Viva espíritu de Chávez! ¡Viva Moduro! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! ¡Gracias! Muchas gracias compañero Ossi Warwich, gracias compañero de Trinidad y Tobago. Y vivan los pueblos, los pueblos unidos, que luchan por la paz, por la humanidad y por la vida. Y ahora, ¡de México! ¡María Larraízan! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Reciban un saludo, el pueblo de Venezuela, desde México. Las trabajadoras y trabajadores envían un saludo revolucionario. Estamos muy orgullosos, ustedes son un ejemplo para todo el pueblo de México. Es un placer poder estar con ustedes, compartiendo este momento histórico para la clase trabajadora. Son un ejemplo de dignidad. Yo me llevo esta verdad a México. Y también queremos comentarles que en México la situación con la clase trabajadora no está fácil. No está fácil porque el nuevo gobierno nos está golpeando, nos está recortando los derechos laborales, está cortando el presupuesto a educación, a salud. Creó la Guardia Nacional para reprimir al pueblo. Esa es la verdad y se tiene que decir. Yo me llevo la verdad a México con mucho orgullo, porque aquí se construye un proceso antiimperialista muy importante, que es ejemplo para los pueblos del mundo. ¡Que viva la clase obrera! ¡Muchas gracias, compañera! ¡México, México, México! ¡Viva México! Bueno, compatriota, tenemos que mandarle también, ahorita el compatriota... ¡El compatriota! ¡Ya va, compatriota! ¡No te me adelantes! ¡José Luis, Paquedano, de Honduras! ¡José Luis, Paquedano! ¡Compatriota, en el cual el comandante Chávez, el comandante Chávez se mostró la solidaridad activa con Honduras! ¡Y aquí tenemos a uno de ellos, de Honduras! Compañeros, amigos y hermanos de clase, pensamiento y acción, el pueblo de Venezuela hoy está en lucha, seguirá en lucha por su dignidad y por la libertad del pueblo venezolano. Hoy condenamos el bloqueo salvaje del imperialismo norteamericano que quiere ponerle las botas al pueblo de Venezuela y eso no lo van a lograr, no lo vamos a permitir, porque vamos a luchar. ¡Resistimos y venceremos! ¡Venceremos! ¡Resistimos y venceremos! ¡Venceremos! Aquí está el bastión de la lucha, de la democracia, de la dignidad, de un pueblo que lucha y nosotros estamos obligados a apoyar al pueblo de Venezuela, a nuestros hermanos, al gobierno de Venezuela. Es una responsabilidad de todos los pueblos de Latinoamérica luchar por la libre determinación de los pueblos para que el imperialismo yanqui no siga metiendo las manos en nuestros países. Queremos agradecer al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela, cuando en el 2009 el imperialismo norteamericano dio un golpe de Estado, sacaron del poder al presidente Manuel Zelaya Rosales y el comandante Chávez nos apoyó en esa lucha. Y hoy en Honduras seguimos luchando contra una dictadura que se ha apoderado del país y que son apoyados por el imperialismo norteamericano, que hoy está matando de hambre al pueblo de Venezuela con ese bloqueo salvaje. ¡Resistimos y venceremos! Aquí está el espíritu de Chávez, de Bolívar, de Morazán, de aquellos libertadores. ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva Maduro! ¡Viva la clase trabajadora del mundo! ¡Unidos venceremos! ¡El pueblo, el pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Gracias compañeros. ¡Bien compatriota! ¡Segundo! Bueno compatriota, vamos a oír. Aquí tenemos Artemio Hurtado de México. ¿Tiene usted la palabra compatriota? Buenas tardes. ¿Se sienten ya cansados? ¡No! Ese es lo que nosotros sabemos desde allá, desde México. Y estar aquí no es otra cosa, compañeros, que venir a ratificarnos que hay un pueblo indomable, como este heroico pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Allá los observamos todos los días y nos duele el ver la agresión del imperio contra ustedes, pero nos llena de orgullo. Y más aún ayer, que escuchábamos las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros, que decía, ¡Aquí nadie se va a rendir! ¡Venezuela está hecha de amor! Los trabajadores y las trabajadoras, y ese amor va por delante en el rescate y la reconstrucción de la patria. ¿Es verdad o no? En ese sentido, compañeros, Vengo de México, a nombre del partido de Morena, del Comité Ejecutivo Nacional, que llevara a la presidencia recientemente al compañero Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en México se respiran nuevos vientos para derrocar al neoliberalismo, a las políticas neoliberales, pero mucho aprendiendo de ustedes, compañeros, de Cuba, de Bolivia, pero especialmente hoy, de este hermano pueblo venezolano. Por eso el saludo que les traigo, el reconocimiento que les traigo, es manifestarle la solidaridad a esta hermana República de Venezuela y el reconocimiento firme al presidente Nicolás Maduro Moros, legalmente constituido por todos ustedes. Aquí lo que he venido a ver es que nos ratificamos como trabajadoras y trabajadores unidos desde el espacio del primer encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores. Pero hoy, compañeros, en esta gran marcha internacional antiimperialista de las trabajadoras y los trabajadores, nos ratificamos que aquí el gobierno es precisamente el pueblo, que el gobierno es todos ustedes trabajadores del campo, de la ciudad y de la pesca, que el gobierno encabezado por el presidente Maduro tiene futuro, tiene perspectiva, porque tiene la garantía completa de la integración de todas las mujeres, de todos los jóvenes, de todos los hombres del campo y de la ciudad. Así que, compañeros, sepan que los observamos y que estamos completamente orgullosos de ustedes. ¡Viva el pueblo de Simón Bolívar! ¡Viva la tierra de nuestro comandante Hugo Chávez Frías! ¡Viva los trabajadores y trabajadoras! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Que muere el imperialismo yanqui! ¡Rechazo total al bloqueo económico, comercial, militar, que es el acoso del imperialismo contra este pueblo! ¡Pero que vamos a ganar porque ahorita defender a la República Bolivariana de Venezuela es defender al mundo! ¡Y si Trump, si el imperio yanqui se mete con Venezuela, crean ustedes y tengan la garantía, que se está metiendo con el mundo entero! Así que, compañeros, esa garantía les venimos a traer desde México. Y por eso, compañeros, se queda nuestro corazón y nuestro pensamiento para siempre en esta gran patria grande, en esta gran patria chica, en esta gran patria que es y nos enseña el futuro, el futuro señalado por Simón Bolívar para bienestar de la humanidad y de los pueblos del mundo. ¡Viva la libre autodeterminación del pueblo de Venezuela en decidir su futuro que ellos deseen! ¡Muchas gracias! ¡Quedamos para servirles! ¡Bien, compatriota! ¡El pueblo de México! ¡México lindo y querido! Oye, mira, estamos aquí hablando pero si tú miras para atrás la marcha todavía como que está por allá. Está llegando todavía. Porque se ven las banderas allá en el fondo de este pueblo libre, de este pueblo revolucionario, de este pueblo combativo y no solamente en Caracas, Francisco, es en el país, allá en Anzuategui, en Bolívar, por allá por Trujillo, por Sucre, el pueblo en la calle, nos dice que Dios da banda por allá, por los pueblos de Anzuategui, con la JPSU, nos dicen eso y vamos a oír, vamos a oír una canción que ya es nuestra en estos actos. ¿Cuál es, compatriota, la canción? ¡Cuál es, compatriota, la canción! San Benito, échate un palo y canta con alegría que moda dan los tambores y alegría por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que moda dan los tambores y alegría por la vida. Esa canción que no, que no la recuerda siempre Dios dado, yo no me quedo en la casa porque al combate me voy, el pueblo bolivariano está yo bien en la calle porque está en combate, como dijo Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria popular bolivariana. y este acto de hoy le vamos a decir a Francisco Torrealba que ha coordinado este congreso que nos dé los tres elementos fundamentales de los acuerdos de estos tres días de debate del Congreso Internacional de trabajadoras y trabajadoras. Dale Francisco. Muchas gracias. Bueno, yo quiero compatriotas bolivarianos y bolivarianas a nombre de todo el pueblo venezolano que hoy salió a las calles a decirle no más Trump, a nombre de todo el pueblo trabajador de Venezuela y del mundo que participó en esta marcha internacional expresarle también como lo hizo ayer en vivo y directo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros expresarle nuestro agradecimiento a todos estos hermanos y hermanas que vinieron desde todas partes del mundo a solidarizarse con el pueblo venezolano y con el gobierno de nuestro hermano Nicolás Maduro Moros. Estos hombres y mujeres no se los pudimos poner a todos porque nos agarra la noche aquí pero pusimos una buena representación aquí vino gente de Francia gente de España gente de Portugal gente de Inglaterra gente de Rusia gente de la India gente de África de Nigeria de Argelia de varios países de todo el Caribe vino gente de nuestra hermana República de Cuba vino compañeros y compañeras de Centroamérica de Norteamérica y de Argentina Brasil Perú Paraguay Bolivia Colombia Brasil todo ello y ella durante estos tres días que estuvimos trabajando no hicimos más que recoger todas las impresiones de apoyo y de amor que le tienen en distintas partes del mundo a la revolución bolivariana nosotros fuimos testigos de las expresiones de afecto y de cariño y de amor que le tienen a nuestro hermano trabajador presidente Nicolás Maduro Moros y aprobamos en estos tres días de encuentro internacional de la clase obrera un plan de lucha para hacer retumbar en todas partes del mundo nuestra voz de protesta que acompañan nuestros hermanos y hermanas trabajadores desde sus sindicatos para decirle no al bloqueo genocida que impone el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo venezolano desde todos los espacios donde hay trabajadores y trabajadoras a ser jornada para recolectar también millones de firmas en el exterior que respalden la carta que nuestro hermano compatriota bolivariano trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros le está enviando al secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres diciéndole no al bloqueo criminal nuestros hermanos y hermanas que han venido de todas partes también se han expresado en contra de Jair Bolsonaro que no hace nada que permanece indolente mientras se quema el pulmón del mundo me refiero a la Amazona nosotros también escuchamos a nuestros hermanos y hermanas de clase expresarse en contra de Duque el presidente títere de Colombia y del verdadero presidente Álvaro Uribe Vélez que han desechado la posibilidad de alcanzar una paz permanente y verdadera en nuestra hermana República de Colombia aquí también este encuentro internacional se pronunció en apoyo a la causa palestina y a la causa del pueblo saharaui este encuentro internacional aquí ha expresado de nuevo su solidaridad con el pueblo hermano de la República de Cuba y con Nicaragua y contra todos los pueblos a favor de todos los pueblos que han sido agredidos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nosotros hermanos y hermanas le expresamos le expresamos a ellos y a ellas a los delegados y delegadas nuestro agradecimiento le expresamos también nuestra disposición a retribuir su cariño y su afecto y estamos listos para decirle a todos ellos y ellas que el pueblo de Venezuela nunca se rendirá y nunca más se arrodillará y batallará y vencerá con el presidente Maduro al imperio más poderoso también lo venceremos como vencimos a los españoles hace más de 200 años desde aquí gritamos con todas nuestras ganas Lula Libre desde aquí gritamos con todas nuestras ganas Lula Libre Lula Libre Lula Libre Lula Libre también apoyamos a nuestros hermanos y hermanas de Argentina que vinieron a visitarnos que están a punto de liberarse de las garras del Fondo Monetario Internacional y aprobamos también una cosa bien importante lo que planteó ayer nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro aprobamos crear una plataforma para el año que viene a ser un congreso mundial contra el imperialismo y contra la neoliberalización aquí en Caracas con todos los sindicatos de todas partes del mundo pero también con los jóvenes también con las mujeres también con los adultos mayores también con los intelectuales con los descendientes de África con los pueblos indígenas reales y verdaderos dueños de todas estas latitudes compañeros y compañeras esta jornada finaliza como empezó exitosamente y nosotros desde aquí también a nombre de los delegados y delegadas de Venezuela a nombre de la central bolivariana socialista de trabajadores de la ciudad del campo y la pesca le decimos a ustedes gloria al bravo pueblo que marchó hoy gloria al bravo pueblo que resiste que batalla y que vencerá al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica y a la derecha la calle que se arrodilla a pedir sanciones buenas tardes y muchas gracias compatriotas bolivarianos y bolivarianas un abrazo para todas y todos saludos viva Chávez viva Nicolás Maduro viva la clase aurera viva la revolución bolivariana bueno con la con esta fuerza vamos a oír una canción a la bandera todo el mundo con esa bandera para arriba suben 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 esa bandera para arriba que viva la patria viva el suelo libre mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana cuando levanto al trabajo al estudio a la jornada mi bandera es sabor ahí escuchábamos las palabras de los representantes del primer congreso internacional de trabajadoras y trabajadores asimismo también a los organizadores de Venezuela quienes reafirmaban esa agenda de lucha y de trabajo que tendrá lugar desde hoy hasta el próximo mes de diciembre cuando volverán a encontrarse para ratificar lo que ha sido esa lucha antiimperialista que se da en todos estos países progresistas y también en contra del modelo neoliberal como ayer lo decía el presidente de la república Nicolás Maduro Moro quien había propuesto esa nueva plataforma de sindicatos progresistas del mundo esta es la información que manejamos hasta ahora y con ella regresamos al pase al estudio adelante